Cuéntales una cosa para que no hagan lo que tú hiciste De repente ya cogí salir rápido Sebas le puso boca abajo y del esfuerzo de intentar Él respirar Solo te voy a decir una cosa Doctora Ceniza, esto va por ti Aguapato Oye, vamos al aguapato Dale Buenos días Mirad de qué guisa empiezo yo el lunes Mirad, mirad Un arroz integral con puerro y trocitos de coliflor Por aquí he hecho un puré para esta noche Y he cogido el caldo Y he separado el caldo Lo he hecho con bastante caldo Y lo he separado para hacer una sopa otro día Pavo con manzana Le he echado unos trocitos de manzana Nada, sal y especias Y ahora cojo este caldito Lo voy a triturar con la manzana Se hace un poquitín más melosillo Y esto está Que te mueres Porque oye, yo no sé vosotras Pero a mí como empieza el lunes Y no haya preparado nada En el fin de semana Ya voy mal Esta mañana he estado en el cole de Héctor Porque Uy, qué pelo más largo tengo ya, ¿verdad? Me ha crecido un montón el pelo Hacen en el cole de Héctor Yo nunca me había apuntado Pero hacen una cosa que se llama include Una hora De nueve y cuarto a diez y cuarto Pues van Quien queramos Y el caso es que yo no me había apuntado nunca Y hablé con una mamá Y me dijo Jo, reconforta un montón Porque aunque no te toquen la clase de tu hijo Que es lo lógico, ¿no? Para que luego no se lleven Sofoco a la que te vayas Y para que no estén todo el reto contigo Sino que hagan ejercicio con el resto de personas Dice Es muy gratificante ver Como enseguida los niños Cogen confianza contigo y tal Y yo como ando tan liada Tan liada Nunca me había apuntado Total que hoy he ido De... ¿Cómo se dice? De oyente o de... Bueno, pues solamente para ver Qué actividades se hacían y tal Y oye, me ha encantado Me ha encantado estar Pues he estado con los chiquitajos de la clase De al lado de Héctor Pero nos miraban así como tal Digo, ala Digo, jolín Ha sido una horita nada más Pero de verdad que me he venido Tan reconfortada Digo, ay, esto lo tengo que hacer más El día que tenga libre Me voy una horita ¿Vosotras habéis hecho alguna cosa de estas De included O alguna actividad así En el cole de los niños O vais a lo mejor o tal? Yo estoy por decírselo a mi padre Que es un poco jubiletas A ver si se mueve un poquito Y si viene un día con el nieto A hacer cosas Buenos días Buenos días ¿Qué? Estoy totalmente Oye, te veo muy fuerte, eh Estoy... Oye, fuera de coña Que te veo muy fuerte Bueno, es que esto no sabéis la historia Esto lo tiene roto Esta parte Mira, haz así Dobla Ahí Aquí hace un escalón Claro, se rompió el distal Sí, se rompió Y hace un escalón Pero bueno, te veo fuerte Oye, a ver, vamos a ver Por favor, haz los honores Pruébalo Os voy a decir una cosa Ahora Cuando lo pruebe este chico Yo hago una salsa Ya verás No vas a pillar de qué es la salsa Mezclala con el arrocito Mira el arroz No vas a pillar tampoco De qué es el arroz No sé El arroz que lleva ¿Y el arroz no pillas de lo que es? A ver Mirad cómo tengo todo esto De que llevo Un buen rato cocinando A ver Yo voy a seguir comiendo A ver si lo pillo Yo ya he comido Ni una gocha A ver ¿Sabéis lo que he hecho? La manzana Lleva manzana O sea, del pollo Y lo bueno El pollo lleva sal Y especias Lleva ajo en polvo Cebolla en polvo Jengibre Y comino Muy bueno, ¿eh? Sí Y entonces Y agua Uy, se Sí, es que se ve fatal Esta cámara Le me he montado una leche El otro día Y está un poco así Así Por cierto Otra cosa Me pongo aquí Porque es que no se ve nada Y entonces se va desenfocando La cámara Porque se nos ha dado una leche Os lo he contado, ¿no? Tenemos que suscribiros Para compraros una cámara Se ríe, se va Que... Por cierto, una cosa Os tengo que contar una cosa Súper importante Pero ahora va en serio ¿Vale? Súper importante Pero quiero que venga Oscar Y os la cuente él ¿Vale? Que es una cosa Que nos ha pasado Este fin de semana Y otra cosa También súper importante Es que hoy es el último día Para votar Bueno, es el último día Que podréis votar vosotros Porque este vídeo Lo veréis el jueves Y el viernes Se cierran las votaciones De Madresfera Anda, nos hacéis un favor La verdad Es que nos haría Mucha ilusión salir Entre los tres finalistas Porque Hay canales Que tienen un montón De suscriptores Pero en plan Un millón Un millón y pico Y yo pienso ¿Serán como vosotros? ¿Tendrán este feedback? Como nosotros Es la mejor comunidad ¿Ves? La mejor comunidad Si es que ya lo decimos nosotros ¿No? Pero que no es fácil Hombre, ya 60.000 cafés Que he encargado ya 60.000 cafés con bollo Pero es que encima Hay gente que está Votando con dos correos Con lo cual Ya 62.000 63.000 Yo voy subiendo cafés A ver quién invita café A ver quién invita café Antes del momento baño Quiero que Oscar Os cuente Lo que le pasó El otro día Cuéntales una cosa Para que no hagan Lo que tú hiciste El sábado ¿Qué te pasó? Sí, otra gente ¿Con qué? ¿Con qué? A ver Diles lo que no tienen que hacer Dale papel Con el papel Con el papel ¿Y qué te pasó? Que me traje el té Y no podías respirar ¿A que no? ¿Quién te salvó? ¿Y quién te salvó? Papá ¿Eh? ¿Qué os parece? Tema súper serio A ver Ahora lo contamos así ¿Vale? Pero el sábado Nos llevamos Uno de nuestros mayores sustos Sí A ver He querido que os lo cuente él Porque quiero Que se conciencie Bien De lo que le pasó Porque nos llevamos Un susto Que casi nos morimos ¿Vale? De hecho se lo ha contado También ahora Se lo ha contado también A Dani A Daniela Y tal ¿Vale? Poneos una situación El sábado Celebrando el cumple De mi padre Aquí en casa Que esto de tener salud nuevo No sé si me trae a cuenta ¿Vale? Con mis padres Con mi hermana Y mi cuñado Con mis tíos Mi primo Mi abuelo O sea, imaginaos La mesa Éramos doce En la mesa ¿Vale? Y de repente Oscar cogió Abrió para abrir De una pajita De un zumo Tiró Y a la que tiró Aspiró Entonces Se ve que un trocito De papel O sea, de plástico Sí, lo que es la parte Del canutillo final Se le quedó Se le metió Y de repente Ya O sea, yo le veo a Sebas Saltar desde Desde el otro lado De la mesa Le cogió Le puso boca abajo Le abrió la lengua O sea, ¿sí? Bueno, hubo unos segundos Ahí de confusión Yo que sé Yo estaba en el otro lado De la mesa Y de repente Le veo a Sebas Saltando por la mesa Yo estaba su madre con él Y yo le veía la cara Y Porque él Y mi hermana Estaban de frente Claro Y yo le veía que hacía Y yo le digo ¿Qué ha tragado el niño? Y me dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, tu madre no sabía Nadie sabía nada Y claro, digo Que el niño no puede respirar ¿Cómo? Que el niño no Que no Y claro Yo de repente ya Cogí salir rápido Y bueno Pero 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 Oscar ya tenía los labios Este labio de aquí arriba Ya lo tenía morado O sea, llevaba Bastante seguro Sin respirar O sea, ya estaba como Agobiado Y de hecho A ver si ahora me deja enseñaroslo Sebas le puso boca abajo Y del esfuerzo De intentar El respirar Ya hubo un momento Que yo le dije Tose O sea, yo ya no sabía Qué hacer Digo, tose Pero Sebas estaba En la otra punta De la mesa Y se vino hasta O sea, saltó Cogió al niño Y se vino hasta Mi punta Donde yo estaba De la mesa Y ya dijimos Tose Y ya se ve Que del esfuerzo Le saqué la lengua Hacia afuera Así Claro Se ve que le entró Algo de aire Tal que para toser Y así le puse boca abajo O sea, yo le puse así Boca abajo Y le metió la lengua Le puse encima de mi brazo Porque esa técnica Bueno, el niño Que pesen poco Bueno, como Oscar y tal Pero porque Él le puede coger Con un brazo Si yo me hubiera pasado A mi a misera Yo no puedo cogerle Con un brazo Así para afuera Y le golpeé Entre los homoplatos Le empecé a dar Se ve que le entró Un poquito de aire Tal que ya pudo toser Y tosió Hizo una tos Como la de cuando Te atragantas en la piscina Que es como tos Como con erup O sea, como Como con aire No sé cómo decirlo Como un erupto final No sé Como cuando te atragantas En la piscina No sé cómo decirlo Bueno, pues De cómo estuvo el niño Que intentando respirar Tenía todo esto Lleno de petequias Todo esto Todavía tiene un poco A ver si ahora me deja enseñaroslo Tiene todo esto Del esfuerzo Lleno de petequias Que a mí me pasa Cuando yo vomito Me lleno todo esto De petequias Pues él se ve Que de intentar respirar Todo esto De verdad Que es que fue 30 segundos Nada O sea Yo que sé Brutal Pero no por aquí Mira, veis Todos estos granitos Es que ahora ya Que no sé si no se le nota Claro Hoy es lunes Hoy es lunes Y fue el sábado Por la mañana A ver si se le ve por aquí No Se le veían Se le veían un montón Por aquí Vale Y que hemos aprendido Díselo para que no lo hagan Que hemos aprendido Que no lo haga Pero que no tienes que hacer Díselo Los plásticos Y hoy cuando se ha tomado el zumo Que me has dicho Mamá Me lo abres ¿A que sí? Porque no hay que tirar Hay que abrirlo con la boca O sea, abrirlo, perdona Con la mano Hay que abrirlo con la mano Tiene que abrirlo papá y mamá Y con la boca nunca ¿A que sí? Bueno, pues por la noche Tuvo unas pesadillas El sábado Que os diga, Sebas O sea Gritando Tuvo unas pesadillas Se ve que del agobio No, no, la verdad que Durmió fatal El sábado Durmió Pero un susto Que nos llevamos La mayor tontería Porque es un niño Que nunca ha tenido Ningún tipo de Pues rollo Con el baby let winning Y todo esto No ha tenido ningún Atragantamiento Ni con una miga de pan Ni el niño come Cosas que no debería Come pistachos Come cacahuetes Come cosas muy duras Que no debería Y así Y mastica bastante bien Pero Checo Un susto Ole ¿Qué bien? ¿Solo ya? Adiós Parece Parece un astronauta En la luna Una puta cita Por lo que la pita Alaguard Adiós Va por su hermano Vamos Que tío grande A ver Venga Tú solo Tú solo Tú solo Amo Solo te voy a decir una cosa Doctora Ceniza Doctora Ceniza Esto va por ti Doctora Ceniza Ceniza Hola Ceniza Esto voy a hacer cuando te vea por el pasillo Mira, mira Adiós Ceniza ¿Qué decías? Pero si se puede ir a por el pan Vete a comprar el pan hijo Pero tú has visto la autonomía que tiene ya aquel tío No tienes ni que Jolín Antes él esto lo hacía Vale Hasta luego Así que él sigue Él sigue andando Nada, hasta luego Esto él antes lo hacía Cuando tú le decías Venga Héctor Y entonces te ponías de un lado para otro Y entonces él intentaba ir de un lado para otro Pero es que ahora va él andando Hemos estado en casa de una amiga Ahora Toda la tarde Él ha estado andando A su libre albedrío Mira Con respecto a lo del atragantamiento Que os estaba contando antes Que me parece una cosa muy seria Y que quiero hacerle Concienciarse a Oscar De que No tiene que romper el plástico Con la boca Porque él abre las tapas de los yogures Con la boca Cosa que a mí hasta ahora No me había parecido peligroso Pero claro Justo Si muerde y aspira Ahí tiene El trocito que le pasó el sábado Y Y claro Estábamos hablando ese vasillo Y hemos dicho Joli Mira que hemos evitado Pues lo típico ¿No? Pues las uvas Que dicen que son súper peligrosas Pues las aceitunas Los frutos secos Que bueno Oscar está comiendo pistachos Desde hace ya tiempo Pero no debería Vale Está mal Está mal Y de hecho No volveré a comerlos O sea Porque ya estamos acojonados Salchichas Por ejemplo Pues yo que sé Los típicos Productos Que O alimentos Que tú sabes A ciencia cierta Que son los que provocan Mayor riesgo De atragantamiento Asfixia Y todo esto Y de repente Con una tontería así Que a ti no se te pasa por la cabeza Mira que rato Pasamos Y ahí yo le decía a Sebas Digo Y si no llega a salir el trozo ¿Qué hacemos? Y mi cuñado Pues yo he visto Que con un bolivic Digo Pero tú imagina O sea Tú imagínate Imagínate Que no llega a salir El trocito este Que era un trocito Que yo de hecho Ni vi el trocito salir O sea Debería escupirlo o algo Y tú imagínate Que la tenemos liada Por una tontería De abrir una pajita Un zumo Oscar ¿Has acabado ya? ¿Has acabado ya cariño? No ¿No? ¿Me llamas? Vale ¿Cómo que a la calle? ¿Cómo que a la calle? El narro Pero Vamos a ver Al aguapatos Oye Vamos al aguapatos Mírale Pero ven por aquí Al aguapatos Al aguapatos Venga ven ¿Dónde vas? ¿Pero esto? Por aquí Por aquí Vamos Al aguapatos Venga con papas Al aguapatos Venga Si es que eres un campeón Dios mío Ha pasado de cero a cien Nada Pues nada Estupendo El próximo día tendremos que correr Detrás de él Yo estoy alucinando De lo mal que lo ponían Todo y tal Flipo ¿Dónde vas Héctor? Al agua Pato Pato Muy bien A ver Tengo que aclarar una cosa Es que cuando me preguntáis ¿Y qué programa utilizas? ¿Y cómo haces este efecto? Porque parece que no Pero mucha gente que edita O sea que Tenéis canales Me preguntáis Y las etiquetas Y gente que edita Para temas de vídeos personales Y tal Sí Mucha gente edita De temas personales Yo tengo que confesaros Una cosa Lo voy a confesar ya Lo tengo que decir Os responde Sebas Que yo no tengo ni idea Es que yo no tengo ni idea Y muchas veces le tengo que decir Sebas anda Responde tú a esto Porque él es el que edita Entonces él Os responde Pues nada Vamos a hablar sobre el tema De la edición de vídeo Muchos me preguntáis Con qué edito Qué programa Recomiendo para edición de vídeo Aunque ya lo conocía Pero lo he descubierto Porque estoy trabajando con él Un poco Sobre todo en algunos efectos Se llama Movavi Es este ¿Vale? Es un editor de vídeo Muy, muy, muy sencillo Pues aquí tenemos El editor de vídeos Movavi Esta sería su página oficial ¿Vale? Yo lo que he hecho Es descargarlo ya para Mac En este iconito Que como digo Es un editor muy sencillo Lo que tiene sobre todo Movavi Es que es muy fácil de usar ¿Vale? Ahora veréis con cuatro clics Cómo puedes Hacer una composición Hacer una edición de vídeo Súper sencilla También luego tiene una colección Bastante grande De filtros Transiciones Títulos ¿Vale? Como ahora veremos Otra cosa que yo destacaría mucho Es el Chroma Key Animación de objetos Slow motion Como puedes hacer Se llama reverso Luego la escala de tiempo Está mejorada Se puede hacer También lo que es Voz en off Como estoy por ejemplo Haciendo este vídeo Incluso ajustes de audio Los puedes mejorar un poquito Viene también con diferentes tipos de canciones Y bueno Ahora voy a ir explicando un poco Incluso se puede hacer subidas En directo a YouTube Y bueno Hay bastantes opciones de exportación Bueno aquí como veis Tenemos dos opciones para entrar Esto sería La opción de vídeo rápido En solo cinco pasos Podrías hacer un montaje Con el caso De hacer un proyecto normal Sería lo que es la pantalla Del editor Es súper sencillo Como veis aquí Es la opción de poner aquí títulos Aquí donde tienen aquí los archivos Tanto fotos como clips Y la de música ¿Vale? Aquí Tendrías todas las opciones de filtros Aquí de transiciones Los títulos Muy interesantes Incluso Yo voy a empezar a editar ya con algún Como este tipo de efecto ¿Vale? Que veis aquí Para hacer intros Me parece súper interesante Y dentro de la película Tienes música Vídeos de archivo Música por ejemplo Que viene Muy chula ¿Vale? Sin copyright Y O sea que está bastante bien Y te permite Estargar más Vídeos de archivo Como cuenta trámica Vamos a ver por ejemplo esto Aquí tenemos un Un vídeo de archivo ¿Vale? Es ahí Pues ahí tendríamos Este inicio de vídeo Se podría hacer Podríamos ponerle Si queréis encima Por ejemplo Aquí enlazar Este En los corazones Incluso ¿Veis? Si quiero Como he dicho antes Meter un título Esto lo veo como súper sencillo Es decir No tiene nada ¿Veis? Se arrastra aquí No tiene nada Es decir El título ¿Vale? Veis aquí que está el título Pues si lo quiero editar Nada Doble clic Y ya Te metes aquí Y digo Bueno Pues aquí Voy a poner Nuri Caldo Fijaros Este lo quito Nada Súper sencillo Vamos Es que me parece Y su familia Es una transición Pues se puede meter transición En la gente Pues colocamos aquí Una transición Se agrega la transición Y es que es sencillo Y muy muy sencillo todo ¿Veis? Aquí es difícil Entonces Vamos Yo creo que Si queréis un editor de vídeo Sencillo Y fácil de usar Vamos Lo veo Vamos Lo dejo abajo El código de descuento Como os he dicho Y nada Animaros Seguiréis a probarlo Porque merece la pena Luego hay editores Ya os he dicho Más complicados Como puede ser Final Cut Alter F Está más enfocado A temas profesionales Pero sin embargo Por ejemplo Movavi Ha mejorado muchísimo Todos estos aspectos Con lo cual Para editar Cualquier tipo De vídeo Os lo recomiendo Muy sencillo Y 100% recomendable Voy a correr Voy a correr Mira cómo llevamos El pantalón Oye Está más delgadito Últimamente Mira cómo llevamos El pantalón Miro Vamos a comer Vamos a comer Oye ¿Qué pasa? ¿Tú no te lo subes así? ¿O qué? Yo también Yo si quiero también Venga Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¿Qué le dices? ¿Qué le tienes que hacer? Gracias 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 No No, ¿verdad? Malísimo, ¿eh? Nos han dicho Un comentario Que Que no se puede Pero mira Escucha Una cosa Oscar Oscar ¿Cuándo se utiliza la iPad? ¿Cuándo se utiliza la iPad? Díselo a papá Cuando es de noche Cuando es de noche Solamente cuando es de noche Para bajar vueltas Para bajar pulsaciones De la risa de dormir La risa de me duermo Venga, dile Buenas noches, mamá Dile, me voy a dormir Adiós Adiós, piruleta Adiós, piruleto Cada día nos cuesta más Que se vaya a la cama Qué pesadilla ¿Qué hora es? Madre mía Die menos cuarto O sea, casi está luego Que a las ocho de la mañana Le tenemos que arrancar De la cama El otro ya lleva Casi una Buu, vaya cara El otro lleva Casi una hora Durmiendo Y es que le tenemos Que meter Es que cada día Me ha pedido ya tres cuentos Hemos leído Ese de los tres amigos El de la luna Que es un descubrimiento Ya os lo había dicho Y ahora quería leer El del monstruo de colores Que se va al cole Y digo, no He leído la mitad Y digo, no, acostarte Que es que si no No se acuesta nunca Es que el tío le da Las milimona Que, anda Que qué susto Qué susto nos pegó el tío Es que no se me quita de la cabeza Sí, sí Ahora Cada vez que Cada vez que tose O lo que sea Tenemos como psicosis Ay O sea, se va a atragantar Ay A ver si no sé qué Que Habéis visto, ¿no? El trancazo Que nos estamos pillando otra vez El caso es que nos hemos estado informando Sobre Donde hacen Cursos de primeros auxilios Porque Me ha entrado el miedo Me ha entrado el miedo Y hemos visto algunas que otras páginas Para apuntarnos Para hacer el curso Porque Yo le dije a Sebas Que no sabría cómo reaccionar Entonces Bueno, si vosotros sabéis Algún sitio Donde hacer también O sea, donde puedan hacer algún curso O algo De primeros auxilios Para niños Pero no para bebés No tal Pues también nos lo agradeceríamos La verdad Porque estoy buscando así Información A ver A ver dónde puedo hacer Un cursito O algo Así podemos ir Sebas y yo Porque La verdad es que Qué miedo Y mi hermana se queda un poco preocupada también Total Que eso Que si alguien ha hecho un curso O Sabéis algún sitio Donde hacerlo Pues Si nos lo dejáis en comentarios Por favor Os lo agradeceríamos Porque queremos hacerlo Aunque sea por separado Él un día y yo otro Y mi hermana ha dicho Que también quiere hacerlo Porque como nos quedamos todos tan bloqueados Pues ya nos da miedo Así que Así que nada A ver A ver qué tal Mira A nosotros educados No nos gana nadie Me iba a ir a la cama Con mi trancazo Me acabo de tomar una culina Y me dice Sebas Pero bueno Son las 12 de la noche Editando a las 12 de la noche Cuidado Y dice Pero si no te has despedido Digo Bueno Pero casi me he despedido Digo Que les he echado un chorreo Mirad mis ojos Y me dice Hay que despedirse Así que aquí estamos Adiós Buenas noches Dalele a Y suscríbete Dale a la campanita Y gracias Por estar siempre allí Gracias Y si queréis ver más vídeos Pues mejor El siguiente vídeo Recomendado Es para ti No sé Tú no vas a ir a la cama Yo no voy a la cama Tú tienes que trabajar No, no Yo estoy más No es broma Yo estoy más No puedo editar No puedo editar más Me pica los ojos Hasta mañana Hasta mañana Adiós I just need you